Pedro José Antonio Rodríguez, mejor conocido como Jochi, alcalde del municipio de Las Guaranas, califica de justo la huelga por 48 horas que inició a las 6 de la mañana de este martes. Afirma que son muchas las necesidades de la zona. Nosotros entendemos que son justos los reclamos que hace nuestro municipio de Las Guaranas. Toda vez que nuestro municipio carece de agua potable, la mayor parte de sus caminos de penetración resultaron destruidos con las lluvias del año pasado. Tenemos la situación de la construcción de la carretera cruce del canal La Enea, cruce del canal Pimentel, la cual nuestros municipios han prácticamente resultado burlados en todos los tiempos, ya que se le han prometido los inicios de esos trabajos, vienen unos días, hacen una llanta y a los pocos días desaparecen. En ese sentido, nosotros entendemos que son justos los reclamos, vuelvo y repito, que hace nuestro municipio de Las Guaranas y la región de San Francisco de Macorís, por lo cual apoyamos en toda su dimensión esos justos reclamos que hace nuestro pueblo. Para NTN, Joanny Cordero